Todos los solteros con las manos ven arriba, 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 arriba Y que se escuche bien fuerte el grito de las mujeres Soy en medio de una discusión y yo no sé por qué peleamos tanto, tanto Si nos queremos, si nos amamos, pues ya peleamos Mañana ¿qué haremos? Mañana ¿qué haremos? Estoy en medio de una discusión y yo no sé por qué peleamos tanto, tanto Si nos queremos, si nos amamos, pues ya peleamos Mañana ¿qué haremos? Mañana ¿qué haremos? Y hoy ganamos el amor, en medio de la guerra Y hoy ganamos el amor, en medio de la guerra Y hoy ganamos el amor, en medio de la guerra Y hoy ganamos el amor, en medio de la guerra Y todos los solteros con las manos ven arriba, 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 arriba Y que vaya con la espalda, y la espalda, y la espalda salida ¡Como vince, rey arriba! Próxima semana, la gente de Chaco, en oro de Camilo Producciones A los hermanos Camilo, gracias por el sentimiento Y hoy ganamos el amor, en medio de la guerra Y hoy ganamos el amor, en medio de la discusión Y yo no sé por qué peleamos tanto, tanto, amor Si nos queremos, si nos amamos, pues ya peleamos Mañana ¿qué haremos? En más parte del amor nos pasaremos Mañana ¿qué haremos? Mañana ¿qué haremos? Y el grito de una chica soltera y las palmas Todo con las palmas, y las palmas salida ¡El grito de las mujeres para Brian! ¡Opa, opa! En la mano igual, pero me gusta Para todo el país, para toda Argentina Para la gente de mi sobrador madre, Rosario ¡Canta Brian! Lo acompaño a ustedes ¿Qué voy a hacer? ¡Eh! Para decirle que la quiero ¡Oh! ¿Cómo lo haré? ¡Esto no está cerca de mi libro de miedo No sé por qué ¡Cómo ver! Pero desde que la conozco, soy feliz Todo en mí cambió ¡Y lo baila Jan! ¡Y a todo el sol ya lo diste a vos! Y me vuelvo romántico ¡Oh! Soñador eterno ¡Me cuida las estrellas! ¡Y curirla con en tus manos si pudiera! Y me vuelvo romántico Soñador eterno ¡Me cuida las estrellas! ¡Me cuida las estrellas! ¡Y curirla con en tus manos si pudiera! ¡Me paso todo el tiempo pensando! ¡Opa! ¡Y te tengo que decir! ¡Me pide y muero en el intento! ¡Y sigo siempre! ¡Un que oye! ¡Un soñador eterno! ¡Y un saludo para el tuta! ¡Y para el para! ¡Los chicos del sub-17! ¡La selección argentina! ¡Y una vez más! ¡Qué pasa con las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Todas las palmas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡En la mano de Wolfram Music! ¡El grito de la chica para Brian! ¡Y las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Opa!